Y así, con esta música melancólica, y... vaya... Y salgo justo debajo de mi... catedral... infinalizada, infinalizada, eso no es una palabra. Pero sí, con este comienzo tan inusual... ¿Qué cojones es esto? Ah, creo que lo he acabado yo. Con este comienzo tan inusual, empiezo lo que probablemente será el último capítulo de SCACraft SMP. Estamos en la 1.3.1, hoy se actualizó el servidor. Pero sí, dije bien, el último. Y por cierto, la música no la edité yo, salió ella misma. ¿Por qué el último? Porque en unos días, hoy es 7 de agosto, joder, de agosto... En unos días vencerá el segundo mes de existencia de este servidor. Como sabéis, todo esto lo he pagado yo desde mi bolsillo. Y tuve un par de... bueno, un par, no bastantes... Promesas de donaciones para el servidor. Lamentablemente no me llegó prácticamente nada. Me llegaron dos donaciones por SMS de Galwen y Renbar, creo que era. Que solo, como eran por SMS, solo eran 55 céntimos por cada uno. Así que solo tengo 1 euro y 10 céntimos de donaciones. El servidor vale unos 13 euros mensuales. Lo cual, para mí, que yo no trabajo ni nada, es bastante. Y como no llega ninguna notación más y el servidor está prácticamente vacío siempre, porque la peña ya no se interesa... Pues he anulado la suscripción y cuando venza, en un par de días, todo esto... Todo esto dejará de existir para siempre. Lamentablemente, porque ni siquiera puedo hacer un backup, porque no me deja. Un backup de estos descargables, solo me deja hacer backups online, por si alguien rompe algo. Así que sí, señores, este es el final de CCACraft SMP, aparentemente. Nos lo hemos pasado muy bien, la gente que estuvimos aquí. Muchas gracias a todos los participantes por venir aquí y hacer esos vídeos guays y las troleadas varias. Alguien ha limpiado mi casa. Muchas gracias por eso, porque yo siempre decía que con tantas troleadas cuando entro no me da tiempo para grabar nada. Porque solo me da tiempo para quitarlo y luego ya... Hace poco hice un livestream, vino muy poca gente, como 10 personas creo. Donde estuve un rato primero en el WoW, en el Mixt of Pandaria, la beta. Y luego me vine aquí a petición popular y estuve jugando al juego de Rehmbar de encontrar los cofres con los diamantes. Los tengo todos. Han cogido 7 diamantes míos, ya los tengo. Pero bueno, ya no sirve de nada porque se acabó esto. Fue bueno mientras duró, pero bueno. Bueno, hay una posibilidad de que todo esto continúe, por supuesto. Y es que si en un par de días... Esto lo subiré hoy, supongo. No tenía 7 diamantes, sí, aquí los tengo. LOL pone con hierro. Este no sé qué es, por cierto. ¿Es un pene marrón con hojas arriba o qué? Lo dicho, que si en estos días... No sé cuándo se acabó la suscripción. No sé si es el 14 o el 11 o por ahí. Es este finde, creo. O incluso antes, el domingo. El viernes, quiero decir. Si antes de esa fecha la peña que ve este vídeo dona lo suficiente. Unos, no sé, 11 euros o por ahí. Sí que podría volver a activar esto. Porque no me queda nada en Paypal y no puedo activarlo. Simplemente no puedo tenerlo. Así que si me llegan esos fondos a Paypal, sí que podré alquilar al menos un mes más de esto. Y seguir jugando y grabando vídeos aquí con la peña. Veis que esta es la casa de Renbar, creo. Aquí vive Galwen. Me acaba de llegar un SMS de Sidrik que dice que hoy quedamos. Y bueno, esto es todo. Os dejaré... Bueno, hay dos maneras de donar al canal y a todo. Una de ellas, la más fácil, es por SMS. Hay dos problemas con eso. El principal es que cada SMS de esos creo que vale 1.30 para vosotros. Es decir, si mandáis un SMS o llamáis al número eso y os dan un código, os darán... ¿Quién ha roto esto? Un griper seguramente. Os darán un código y bla 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 y a mi cuenta llegarán 55 céntimos solo de eso. O sea que por uno y pico que os gastáis me llega medio euro. O sea que con 20 SMS de esos o 25 podría llegar para este servidor. El problema, el segundo problema es que solo me puedo canjearlo cuando llego a 50 euros en la cuenta. Ahora tengo 1,10. Así que si me llegan 100 SMS, que vamos. Ahora mismo ya veo que no voy a llegar ni de coña en este poco tiempo. Si me llegaran 100 SMS o llamadas en estos pocos días, podría no solo pagar un mes de esto, sino que podría pagar varios. Incluso quizás podría abrir un servidor público con esa suma. Más grande, con más plazas, con menos lag y todo eso. Y con plugins, por supuesto, para que nadie rompa cosas. Y la segunda manera de donar directamente es de Paypal. Ahí también se le tiene una suma. No sé qué porcentaje se llevan los tíos de Paypal. Pero la ventaja es que lo recibo inmediatamente. Bueno, no sé si lo recibo inmediatamente o en unos días. Pero recibo la suma sin esperar 50 euros ni nada por el estilo. Así que si donáis por ejemplo 5 euros, a lo mejor se quedará con 2 y yo me quedo con 3. Si 4 o 5 personas hacen eso, el servidor vive. Pero si no, me temo que lo he dicho. Esto será lo último que veréis aquí. Y bueno, eso es lo único que quería decir. A lo mejor estos días intentaré grabar algo más como días finales del servidor. Quizás hagamos algún evento. Pero hasta entonces, me llamo Riven. Como siempre, dadle like favorito, suscribíos a mi canal y pasaros por el foro. O como os plazca, hasta la próxima.